Y continuamos con Isis Love Collin. Continua con Isis Love Collin, más bien. En fin, ahora sí continúo. Cuando sube al escenario es totalmente diferente. Sale de su caparazón. Subo recta por mí cada vez que empieza a cantar. No es la misma persona en el escenario que fuera de él. Este tipo tiene dos personalidades. Cuando recuerdo el concierto, mi enfado disminuye un poco. Su manera de cantar, de abordar el escenario, de compaginar su guitarra y su voz es insoportable, pero tiene mucho talento. Me di cuenta enseguida, igual de rápido que la tempestad emocional que creció en mí. Mi corazón se arruga. Collin ha sido capaz de provocar una ola de emociones contradictorias en unos minutos al conocernos. Aunque lo que siento me perturba, no me negaré... Ok, ya, perdón. No puedo negar que no me deja indiferente. Que no deja a nadie indiferente. Ya. Me gustaría tanto tocar a su lado sintiendo lo mismo. No quiero ser un freno para él, sino más bien lo contrario. Un motor que le permita expresarse... Ok, aún más en el escenario. Si he aceptado tocar con ellos, además de intentar tocar con la punta de los dedos mi sueño... Fue para que él fuera feliz. Para que estuviera lo... Para que tuviera lo que quería. Ok, ya. Solo soy una pobre idiota romántica. Vaya como me he equivocado. Mantengo la cabeza alta. Ya te he advertido de que con Collin hay que rascar la superficie. No me has... Ok, no me has precisado a qué profundidad. Sonríe divertido y toma un sorbo de su café. Tú tampoco eres tan fácil de llevar. Yo soy un cielo. Sí, eso es. Un cielo que no muerde ni saca las uñas. No eres tan diferente de Collin. Debo admitir que tiene razón. He mordido y molestado a Collin tanto como él a mí. Nos parecíamos más de lo que me gustaría admitir. Yo sé comunicarme y compartir mis sentimientos. No es su caso. Él... Ok, él los comparte. Pero no como la mayoría de los mortales. Escucha, hablaré esta noche con él. Intentaré hacerlo comprender que es beneficioso para él. Suelto un largo suspiro estirándome. Si supieras cómo deseo que salga bien. Lo sé. Descansa para mañana. Tienes todavía todo un día para ensayar con ellos. Concéntrate en la música, no en Collin. Tú y Ada no dejan de repetírmelo. Pero... ¿Sabes lo que se siente cuando alguien pasa su tiempo esperando que cometas un fallo? Sacude la cabeza claramente molesto. Te prometo que hablaré con él. Ahí. Ok. Tocamos desde hace horas en el sótano de Collin. Y oh, milagro. No he cometido ningún fallo. Quizás porque Collin ha dejado por fin de insultarme o de mirar de reojo en mi dirección. Como si esperara que me tiera la pata. Estoy impaciente porque se celebra el concierto. Después de haber ensayado tanto, solo falta subir al escenario. Estoy aterrorizada. Pero solo quiero una cosa. Que esto acabe. Me duelen los puños y los dedos por tocar sin parar desde hace días. Desde que Collin ha dejado de comportarse como un maldito estúpido, he vuelto a sentir placer al tocar. Ada me sonríe ampliamente. Está encantado por los progresos que hemos hecho. La arruga entre las cejas de Collin al fin ha desaparecido. La música me habla de nuevo. Tengo la sensación de comunicarme con mi piano y de hacer lo que me gusta. La música vuelve a ser una forma de comunicación, mi pasión. Y no una rutina durante la que tengo que satisfacer los caprichos de un dictador sexy. Me dejo llevar a más. Y estoy menos concentrada en lo que Collin piensa de mí. Aunque a veces sigo espiando su mirada. Me gustaría conocer sus pensamientos, pero está tan cerrado que es misión imposible. En cuanto nos concedemos una pausa, la carita de Matt aparece por el hueco de la puerta. Listo. Cuando se da cuenta de que no estamos tocando, entra todo sonriente. Hola. Venía a ver qué tal les va. Me dirijo. Una mirada cómplice y estrecha a la mano de Collin y a Adam. Estoy contenta de que Matt lo haya calmado. Me pregunto qué hablan a los lados. Desde que Matt habló con Collin, el dragón se ha calmado. Me gustaría saber cuáles son las palabras mágicas que pueden calmar el carácter cascarrabias de Collin. Nadie ha matado a nadie. Matt se echa a reír y me da un beso en la mejilla. Matt escruta mi mirada, retrocede y echa un vistazo a los instrumentos. Lástima, porque si le tocan un pelo a Jocelyn, les arranco el cuero cabelludo. Y siempre he soñado con hacerlo. Adam se ríe, pero Collin no dice nada. Se contenta con apretar una cuerda de su guitarra. Ni siquiera me mira. A veces tengo la impresión de que no estoy en su universo. Estoy acostumbrada a sus cambios de humor. Venga, muéstrame de lo que son capaces. Esta noche es la gran noche. Gracias por ponerme nerviosa. Ponernos nerviosa. Nerviosa supongo. Ay, perdón. Estoy contando mi corazón contigo, princesa. Confío en ti. Estarás genial. Con tu bonita cara y tu talento, no hay duda. ¿Verdad, Collin? El interesado levanta apenas los ojos de su guitarra. Ya sé. Peor que un gruñido. Más bien parece la queja de unos o molesto. Matt alza los ojos al techo dirigiéndose... Dirigiéndome una sonrisa burlona. Ya. La actitud de Collin me arrancó una sonrisa. Al menos ha dicho sí. No todo está perdido. Nos instalamos detrás de nuestros instrumentos. Collin toca las primeras notas y la música vuelve por la sala. Matt se sienta en uno de los cajones que hay por ahí y nos escucha mirándome. No suena ninguna nota desafinada. Estamos los tres concentrados y nadie sale del camino a marcar. No. Ahora sí termino este sopito de Collin. Ay. Ah. No. ¿Cómo vieron? Bueno, sí. Ahora sí. Sigue una nota. Pues estas fueron las imágenes que tengo hasta ahorita. Me las he ganado. Qué bonita canción, por cierto. Si les interesa, esto es ya de... No me acuerdo qué canción era. Lo siento, ahorita ando bien cerrada. ¿Qué? ¿Mercurial? ¿Mercurial? No sé. No me acuerdo cómo era. Sí, sí. Pero en fin. Ahora sí. Las cantidades son de Collin. Igual. Espero que no suene tan fuerte porque... Bueno. No sé si lo siguen haciendo, pero por su momento bajaban videos por Cosmo. Más allá de que no monetizó, ¿no? Pero pues... Las personas que monetizaban pues les quitaban el dinero. Pero pues a... Las personas como yo que no monetizamos... Puede que así sea. Por cierto. Pues esa fue la imagen que más me gustó ahorita. También esta es bonita la primera. Ah. Aquí. Eso también es una. Pero al fin. Les quiero a todos. Bye.